Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Todo termino Y nos agu Eitheró Se acabó Se acabó Se acabó El nhonco Se acabó Térencina Se acabó Se acabó Todos termino Y nos agu danno Que nada Lay do Ay do Ay do Suena ¡Suscríbete! 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 y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chaval! ¡Más now, chaval! Si, señor ¡Hey! ¡Qué bonito,ienne! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.